Soy una mujer, cantarón Me llego y me vacío Me vierto y me sumergo Muero y relazco Una y otra vez Debo un caldero sagrado La luna y las estrellas Una espiral de raíces y planetas Que fluye por mis venas La sangre viva de mis ancestros En mi pecho hay una hoguera Donde se hierven los universos A fuego lento A fuego lento Mi corazón está hecho de barro Mi alma es humo de copal Y vuela sobre el fuego de mi pecho Y convierte en ceniza Todo lo que en mi ser se sembró Sin ser de la tierra La sangre viva de mis ancestros 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 La sangre viva de mis ancestros